Seguro que tú también cuando eras pequeño pasaste ratos mirando la lavadora como daba vueltas. Bueno, que me despisto. Hoy vamos a ver cómo enviar notificaciones para saber cuándo ha acabado nuestra lavadora. Venga, empezamos. Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Enreda Domótica. Antes de nada, sí, ya lo sé, hay muchas formas de hacer esto. Yo voy a explicar una manera rápida y sencilla de cómo enviar un mensaje a través de los altavoces de Amazon cuando acabe tu lavadora. Esto también lo podrías hacer con Home Assistant, con relés, monitorizando el consumo con monitores de consumo, con sensores de vibración, incluso programándolo tú mismo. Todas las maneras son buenas y válidas. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Sí, enchufes inteligentes dirás, uuuh, qué original. Pero no son unos enchufes inteligentes cualquiera. Digamos que estos enchufes inteligentes son enchufes inteligentes con esteroides. Enchufes inteligentes de Shelly. El Shelly Plug y el Shelly Plug S. Uno es de 16 amperios y soporta hasta unos 3500 vatios aproximadamente y el otro es de 12 amperios que soporta hasta 2500 vatios. Gracias a la potente aplicación de Shelly, vamos a monitorizar el consumo y enviaremos una notificación a través de Alexa. Así que no, no se puede hacer con otros enchufes inteligentes, al menos directamente a través de su aplicación. Bien, lo primero que haremos será instalarlo, ¿no? Así que desenchufamos el cable de la lavadora, ponemos el Shelly, volvemos a poner el cable de la lavadora y listo. Vale, ya está instalado. Yo he usado el Shelly Plug, el grande, que soporta hasta 16 amperios porque no sabía cuánta potencia consumiría mi lavadora. Así que he puesto ese para ir sobrado, pero al final vais a ver que con el otro era suficiente. Bueno, pues ahora nos vamos a la aplicación de Shelly. Si no la tienes, te la descargas tanto de Play Store como de Apple Store, te registras y todo esto. Y vamos a ir a agregar nuestro enchufe inteligente. Pulsaremos en Add Device, seleccionaremos la red Wi-Fi y a continuación nos detectará, en este caso, el Shelly Plug. Lo seleccionamos, conectará él y lo agregaremos a nuestra habitación. Le ponemos su nombre y listo. ¿Y qué vamos a hacer? Como he dicho, se podría hacer de muchas maneras. Lo que yo haré será, primero de todo, ver el consumo de la lavadora en standby. Es decir, en cuanto la enciendo, vamos a ver cuánto consume. Y a mí me marca en torno a los 2,1 vatios aproximadamente. Eso sí, al rato, a los 30 segundos o así, me marca 0 vatios. Bien, pues ya sabemos que en standby sin usarse consume unos 2,1 vatios. Ahora podríamos hacer dos cosas. Directamente asumir que durante el lavado no va a bajar a los 2,1 vatios durante un tiempo o directamente monitorizar el consumo en un lavado. Si elegimos la primera opción, es posible que sea prueba-error. Es decir, en función de cómo sea vuestra lavadora, es posible que a lo mejor en medio de un lavado haga un parón y se tire unos minutos parando para coger agua o desanguando o lo que sea y os envíe el mensaje que ha acabado. Entonces tendréis que ir probando. Así que yo he optado por monitorizar un lavado y ver a ver exactamente cómo funcionaría. Tendremos que tener en cuenta el tipo de lavado que hagamos o el programa. En mi caso he puesto uno que hace prelavado, aclarado, centrifuga, lava, aclara y vuelve a centrifugar. No veas, esto parece un canal en vez de domótica de limpieza o algo así. En fin, durante el prelavado se me ha ido hasta los 200-300 vatios aproximadamente. Luego en el aclarado ha bajado a los 100-100 y algo y ha ido oscilando bastante. A continuación ha hecho un centrifugado que pensaba que sería cuando más consumiría, pero no, no ha sido así. Ha sido durante el lavado que la lavadora se ha ido a los 2200-2300 vatios y luego ha ido bajando a picos de 100-200 y iba oscilando un poquito. Realmente podía haberme hecho unas gráficas ahí bien chulas, pero al final lo que me interesaba era ver cuál era el mínimo consumo durante un lavado. Porque al final lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando la lavadora esté más de un minuto con un consumo menor a 3 vatios, que me envíe una notificación. He seleccionado 3 vatios porque mi lavadora en standby, es decir, nada más encendida sin hacer nada, consume 2,1 vatios. Así que cuando el consumo sea menor a 3 vatios por más de un minuto, que me envíe la notificación. ¿Significará eso que he acabado de lavar? Sí, ya lo sé. Esto no es 100% fiable, porque por ejemplo imaginemos que enciendes la lavadora y te vas a dar un paseo y no haces nada, pues al minuto recibirás una notificación conforme la lavadora ha terminado y será un falso positivo porque realmente ni se ha hecho un lavado. Pero bueno, esperemos que en principio este no será el caso, ya que cuando encendamos la lavadora será para ponerla. Si no, lo que podemos hacer es siempre podemos subir el tiempo, es decir, cuando la lavadora consuma menos de 3 vatios por 5 minutos o por 10 minutos, que te avise y eso habrá indicado que ha terminado el lavado. Tampoco pongáis mucho tiempo que si no la lavadora se va a quedar ahí con la humedad y oler a mal. Bien, ¿y cómo vamos a hacer esto? Es decir, ¿cómo vamos a enviarnos la notificación? Pues con una escena en la aplicación de Shelly. Así que nos vamos a add sync y le pondremos un nombre. Vamos a ponerle lavadora fin. Seleccionaremos una condición y será un trigger base y seleccionaremos el estudio, es decir, nuestra habitación y el dispositivo, que el mío es lavadora, que es mi enchufe. Después selecciono cuando power meter is less than 3 vatios, es decir, cuando el consumo sea menor de 3 vatios durante un minuto, pues que ejecute una acción y la acción será notificación. Pincharemos en notify Alexa y guardamos. Ahora ya tenemos creada la automatización, por así decirlo, y lo que tenemos que hacer es vincularlo con Amazon. Así que tendremos que agregar la skill de Shelly en Alex y tendremos que detectar el dispositivo y la escena creada. Yo ya tengo la skill instalada, por lo que buscaré nuevos dispositivos y al rato me aparecen. Me ha aparecido el enchufe y la escena creada. Así que ahora vamos a crear una rutina. Abajo a la derecha pinchamos el botón más, nos vamos a rutinas, nueva rutina, le ponemos un nombre, por ejemplo, lavadora finalizada. ¿Cuándo? Seleccionamos hogar digital y buscaremos la escena creada en Shelly, que le puse el nombre lavadora fin. Ahora la acción será, pues aquí tenemos varias opciones, enviar mensajes, enviar un comunicado. Voy a seleccionar enviar un comunicado. De este modo podemos hacer que suene por todos nuestros altavoces o únicamente los que queramos. Así que comunicado y le ponemos que sea mensaje y el mensaje será la lavadora ha terminado. Venga, ahora toca atenderla. Guardaremos y listo. ¿Y qué quedará ahora? Pues que la lavadora acabe de lavar y probarlo, a ver si funciona. Mi lavadora es bastante nueva y cuando acaba, al minuto, lo que hace es suena una canción para que sepas que ha acabado el lavado. Así que si lo hemos hecho todo bien, debería coincidir tanto el mensaje en Alec como la música de mi lavadora. Ya vemos que está acabando, porque en el contador de lavadora nos pone que cada vez quedan menos minutos. Cuando marque uno ya acabará el último minuto. Queda poco tiempo. Y vemos que los consumos van bajando. 46, 38,6, 22, 6,3, 4,5 y 1,9. Esto ya está liquidado. 0, 1,9 y 2,1. Está en stand-by. Terminó. Y como podéis ver, suena la música de mi lavadora y recibimos el mensaje de nuestro asistente. Conseguido. Ha funcionado. Bueno, y cosas a tener en cuenta. Cada lavadora funcionará de una manera. Así que si quieres hacer esto de la manera más simple, usando un enchufe inteligente como lo he hecho yo ahora, lo ideal será monitorizar el consumo de todo el lavado. Es posible que tu lavadora funcione de una manera o de otra. En stand-by consuma más, consuma menos. Eso tendrás que monitorizarlo. Si quieres, incluso podrías automatizar más todo el lavado, para que la lavadora automáticamente se encienda sola mediante, por ejemplo, un SwitchBot. Os mostré en el vídeo de aquí arriba cómo se haría. Échale un vistazo. Además, esto también lo podéis implementar con más electrodomésticos. Pues, por ejemplo, con un lavavajillas que te avise cuando acabe el lavado o que encienda una tira LED o una bombilla si se está lavando o si ha acabado de lavarse. Así saber si los platos están limpios o sucios. Sobre todo con los lavavajillas estos que vienen enclastados en los muebles, que algunos no tienen un LED abajo indicador, pues eso iría bien. Una tira LED por abajo, en rojo está lavando, en verde acabado, por ejemplo. Otra idea que os doy es, por ejemplo, controlar el tiempo que nuestros peques están jugando a la consola o al PC o viendo la televisión. Podríamos monitorizar el tiempo que están jugando y cuando lleven X horas o X minutos, pues apagar la televisión directamente. No les apagueis la consola porque os la podéis cargar. O podéis hacer que en vez de que apague, pues que envíe una notificación por toda la casa diciendo que los peques están jugando más de X minutos y es hora de descansar. No sé, ideas hay muchas. ¿Cómo lo veis? ¿Usáis algo similar vosotros? ¿Qué posible utilidad le daríais vosotros a esta función que tienen los interruptores de Shelly? Dejádmelo abajo en comentarios que me interesa bastante. Mucha gente, a raíz del vídeo de domotizar un timbre, me pidió que hiciese este vídeo para la lavadora. También algunos me han pedido para el telefonillo. Eso lo miraré porque es un poquito más complicado. Pero bueno, dejadme abajo vuestras ideas y nada, abajo os dejaré los enlaces de todo, de los dos interruptores inteligentes de Shelly. Muchas gracias por todo y como siempre, si os ha gustado, pues darle un like, suscribiros y estas cositas. Para dudas, usar el servidor de Discord. Para ofertas, en el canal de Telegram. Para el tema de sorteos, seguirnos en Instagram. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Adiós.